Con mis manos lentamente acariciándote la espalda Yo quitándome las ganas, como te exhalo mi calma Tus envidios en el cielo, yo tocándote Elevándote, quizás es la última vez Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento, y me duele saber Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño Aunque nada es en serio, de ti me siento dueño Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón te abaste Hagámoslo como lo dimos noche Y si no volvemos a beber Pa' que nadie se opeche, cambiamos de hotel 1221 She know what I'm talking about Yo, Dice They still doubt me Now Boys Con mis manos lentamente acariciando tu cintura Admirando tu figura Repitiendo esa locura Tus envidios en el cielo, yo tocándote Elevándote Sé que no es la última vez Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento, y me duele saber Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño Y aunque te das en serio, de ti me siento dueño Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón te abroche Hagámoslo como lo dimos noche Y si no volvemos a beber Pa' que nadie se opeche, cambiamos de hotel Sincerely Si no voy a ir Yo quiero ir Gracias.